Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Tamar Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Tamar Urbay, Tamar Urbay, el poder de la fe. Reciban en el nombre del Todopoderoso, el saludo cordial, saludable, porque será un saludo beneficioso. Aquí está el agüita que ha beneficiado a tantas personas. Mis palabras, mis consejos y muchos abren los ojos ante Dios. También han cambiado sus vidas, mis oraciones, los riegos, la crema del Ave María, talismán de la plata, pero más que todo el poder de Dios. Ya este sábado, precisamente 26, y el martes primero de marzo, que San José nos está ayudando a cosas imposibles. La consulta para el próximo martes también, primero de marzo, y este sábado 26, estaré en Santa Rosa de Cabal, Barrio La Hermosa, Cuarta Tapa, Última Calle. Ahí es un saludo especial, con un obsequio. Solo para quienes reserven la consulta, tienen derecho a un obsequio, en el santo, bendito y poderoso nombre de San José. Repare su cita y reciba un obsequio para el martes primero de marzo del 2022. Ya vengo y dentro en la próxima oración, orándole precisamente a San José, patrono de los hogares, para los casos que parecían imposibles, y no que parecían, sino tiene un caso imposible de resolver. Venga, yo le doy un consejo, le hago una proposición, si usted la acepta y se cumple como yo le ofrezco, me la paga. Aquí encontrará solución a sus problemas. Ya vengo con oraciones a San José en este maravilloso día, en que le recuerdo nuevamente el teléfono 311-390-2594, y pongamos toda la vida, los problemas, las inquietudes, en manos de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, el niño bendito Jesús de Praga, la Virgen del Jordán, y San José, patrono de los hogares de la Iglesia, la Sagrada Familia, que nos permitirá mucha unión durante nuestra vida, aquí en la tierra y allá, mientras nosotros estamos en la vida terrena, vamos a tener una vida plena de todo, plena en felicidad, en dicha, en paz, en esperanza, en progreso. Ya regreso con ustedes para entrar en directa oración. Daber Urbay, el magnífico, es un cúmulo de sabiduría. Daber Urbay es tu consejero espiritual honesto. Daber Urbay, el mentalista mundialmente reconocido como el mejor. Reporte de seguidores de países europeos, hablan de la efectividad de Daber Urbay, el estudio, la consagración al ser humano, dan el poder a Daber Urbay, Daber el magnífico, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay, ocultista, consejero y mentalista, el que más años lleva en la región, apoya el deporte, la cultura, en todas sus manifestaciones, siempre en la lucha por el bienestar del ser humano. Daber Urbay, el magnífico, Daber Urbay, siempre la verdad, Daber Urbay, la voluntad siempre en hacer el bien. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Vamos a orarle a San José. Muchas gracias, don Carlos Andrés. Acuérdate, oh San José, santísimo y milagrosísimo guardián del Redentor y nuestro amoroso custodio San José, que nunca se ha escuchado decir que ninguno que haya invocado tu protección o buscado tu intercesión no haya sido consolado. Con esta confianza a ti acudimos hoy, amoroso protector, casto esposo de María, padre de los tesoros sagrados sagrados del corazón de Jesús, nos deseches nuestra ardiente oración, recíbela con tu cuidado paterno y ofréceme el beneficio que necesito encontrar en mi trabajo, en los ahorros, en las finanzas, en el amor, en el juego, en todos los compromisos de mi vida. Líbrame, San José, tú que eres el santo que hace posible lo imposible. Retira de nosotros la fuerza del demonio, de la desbastadora brujería, de acto alguno satánico, de algún mal del que hayamos sido víctimas. Oh Padre que en tu decimio de amor elegiste a San José para ser esposo de la Santísima Virgen y el custodio de los misterios de la encarnación, concédenos, te imploramos, que a través de su paternal intercesión, la de tu padre putativo, San José, recibamos las gracias de disponernos con generosidad y humildad de corazón a cumplir tus designios de amor para nuestra vida, para bien de nuestra familia, para bien de nuestra patria y para el bien de nuestras propias almas. Amén. San José, llena nuestros corazones y llena nuestro hogar de presencia, de tu presencia, y dirige nuestros corazones al corazón de la madre y al corazón del milagroso niño Jesús de Praga. San José, custodio de los misterios de amor de los corazones traspasados, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Aries. Atención, Aries. Mucha atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Aries. Oportunidad, Aries, de verte envuelto o envuelta en conversaciones muy interesantes que te devolverán cosas sobre personas que creías conocer bien. Situaciones confusas y retardadas afectan el ámbito profesional. Tendrás que moverte mucho para lograr resultados espectaculares. Aries, necesitarás hacer algunos ajustes en tus relaciones emocionales más profundos. Los celos y la desconfianza te van a torturar, torturarán y no soportarán y de pronto discutirán. Tauro. Estarás, Tauro, tentado o tentada por una atracción peligrosa. Ten prudencia con tus decisiones y evitarás pasar por un mal momento. No actúes de forma desconsiderada e ingenua y obtendrás lo mejor de lo mejor. Cuidado con oír los sentimientos de otras personas. Conocerás personas encantadoras. Analízalas profundamente y no te dejes arrastrar por el físico. Trata de descubrir su interior. Géminis. Comienza un ciclo muy positivo para las personas de Géminis. Pauratinamente Géminis, todo irá mejorando y sucederá lo mejor para sus propósitos. Géminis, te encontrarás excesivamente frágil y hasta lo más mínima incomodidad afectará a tu hipersensibilidad natural. La luna te dará fuerzas para luchar con pasión por aquello realmente ideas que no te dejan ganar. En el nombre de Dios Todopoderoso, miren el vasito con el agua a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricorno, Acuario y Pisces. Te pedimos en el nombre del Inmaculado Corazón de María, que en el nombre de la Santísima Virgen María, de San José y del Niño Bendito Jesús de Praga, todos los hermanos que están en cualquier lugar del mundo, que han estado aquí en mi consultorio, reciban una parte de mi corazón echada con el nombre del corazón de Jesús, en quien hoy más que nunca creo y confío. Amén. Que a ustedes les irá muy bien este sábado 26, que será un día para despejar y despejar el camino hacia ese futuro que tanto han helado, para que tenga el amor de la vida, para que vea que tendrá la oportunidad de ver cómo Dios puede retardarse, pero nunca se olvida de nosotros, llegará tarde o temprano el amor de Dios, el premio a esa lucha, la vida paga, la vida le debe, pero usted puede estar debiéndole a la vida, ¿qué hacemos? Si la vida nos debe, hay que pedir que se nos pague, y si le debemos, paguémosle, para que quedemos en paz, ¿cómo se paga? Con la obra que usted haga por el necesitado, el pan que le dé al hambriento, el consejo que le dé al necesitado, el calor que le transmita al que tenga frío, y el amor con el que ayudará a que su hermano crea en el amor que nunca falla, el amor de Dios. Vamos a dar lectura a una carta bien importante aquí en el programa de hoy. Dice, no sin antes recordarles que todas las personas de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, le recuerdo, miren el vasito, que esta consulta es muy importante, es una carta consulta, no testimonio, y dice, queridísimo y prestigioso Daber Urbay, ah no, pero lo más importante es que al leer la carta, ustedes tendrán respuestas a muchas cosas que estaban ahí pensando. Queridísimo y prestigioso Daber Urbay, le escribe recién casado, pero tristemente arrepentido, le cuento que a los tres días y en plena luna de miel, comenzó nuestros problemas, comenzaron nuestros problemas que tengo con mi mujer, ella cambió el 90%, no queda sino el hermoso recuerdo de cuando vivimos como novios, pues ahora es completamente una fiera. Se junta con la mamá y ahí sí forman la pareja más despreciable del mundo, que hasta miedo da. Para colmo de males, en el trabajo, en lo económico mal, muy mal, con mi familia, no son sino metidos, canzones y no hacen un favor, pero sí mantienen pidiendo favores uno tras otro. Estoy a punto de enloquecerme, pensaba viajar y lo del viaje fue una estafa. Alguien me dijo que alguien de mi pasado había dicho que si yo no era para ella, no sería para otra mujer, porque ella no me dejaría tener vida. Son muchas las personas que me lo han dicho y parece que estoy viviendo como ella quería verme, por eso acudo a usted y creo, lo mismo que creen muchos, que no hay cosas que usted no pueda, que no hay cosas por grande que sea que usted no pueda. Confío ciega y completamente en usted, atentamente hombre amargado y arrepentido de haberse casado. La carta tiene cosas muy bonitas. Y por ejemplo, aquello donde dice usted, creo ciegamente porque lo estoy sintiendo, no porque lo adivine, no porque es que eso se siente. Uy, se siente claro, qué bonito. Y eso es Dios, que lo vio cansado, tan cansado a usted, tan lastimado a su corazón, por su propia manera también de pensar. Porque usted dice que comenzaron los problemas, pero no comenzaron para la paciente, para la señora suya, sino para usted. ¿Por qué? Porque inicialmente el problema era de los dos. Pero ella decide dejarlo a usted al margen, darse la gran vida, exigir, molestarlo, perdóneme. Y es la verdad. Tampoco hay que expresarnos hasta tal punto de decir que una persona parece una fiera. Porque eso sí es falso. De pronto tiene momentos de arrogancia, de fuerza, en donde está un poco desalineado y la persona mal encarada, desalineada, se ve mal, como todo. Un carro, por lindo que sea, si se ve así, se ve mal. O sea, la relación suya está tambaleando, pero no está terminada. Porque si es lo que a usted le quisieron hacer, no que le quisieron hacer, sino que le están haciendo. Y la víctima es su esposa. Pero, porque a ella también le tienen odio. Pero hicieron un trabajo tan bien hecho, que ella no se siente bien contigo. Porque le están haciendo un trabajo. Entonces se vuelve molestosa porque no entiende, ella como usted cree, que no valió la pena casarse. Y usted sí. ¿Cree que eso fue la maldición? No. La maldición fue no haber hecho caso a las personas que le dijeron, porque a usted le dijeron que su novia, examante, amiga o compañera que tuvo en el pasado, había dicho eso. Y usted dijo, a mí no me entra eso, yo no creo. Tal vez así. No estoy diciendo exacto. Y ahí está, pero así le pasa. Y tampoco puede decir que es despreciable. Porque un ser humano no le puede decir, si usted la desprecia bien, pero no puede pensar por el resto del mundo. Usted está viendo a su esposa brava, claro. Y a su suegra, pues usted le tiene rabia. Fuera de eso le tiene odio. Y al odio se suma el rencor. Y usted la ve y la descompone con la mirada. La mirada compone y la mirada mejora a una persona cuando usted la mira con amor. Que es que el amor lo embellece todo. Pero con odia lo afea todo. Y afea su suerte. Su negativismo, el haberse sumergido en ese vaso con agua, bueno, que no es tan vasito con agua. Es un problema muy grave, hermano. Pero Dios le dio a usted, como seguramente le está dando a toda otra cantidad de personas, de personas la seguridad de que yo tengo la solución para su problema. Y ahí sí ni modo. Puede ser que le hubieran hecho lo que le hubieran hecho. Pero Dios le dijo a usted que yo podía curarlo. No se lo dijo así como una voz. Pero lo puso ahí como lo está sintiendo usted ahora. Y usted está diciendo, tiene razón el profesor David Urbay. Tiene razón el Señor. Y la razón la tengo más cuando le digo, con esa fe que usted tiene, con ese gusto que ha visto, que ha oído, y que ha entendido, y que ha comprendido, no solamente lo que yo le he dicho, sino que antes había tenido como un presentimiento de lo que yo le iba a decir. Que le estoy diciendo precisamente lo que usted pensaba. Eso es así. Porque usted ha visto, no solamente porque lo han dicho, fuera el colmo que usted dijera, no, yo no creo en eso. Eso es. Y cuando él sabe que es, es rápido. Y cuando tiene la fe con usted, es rápido y le vale menos que a una persona desconfiada, que a una persona que pone dificultades, que a todos van sabiendo a ver cómo es que le dice a uno no, cómo es que lo hace quedar mal a uno, cómo es que uno no puede tener un poder mental, porque a uno con los que va a beneficiar, incluso se sienten a veces menos que uno. Seguro que por lo ven a uno y dice, un tipo grandote con un montón de estudio, con títulos y plata y riqueza y revolve y arma y guardaespaldas, vengo a creer en ese gordiflón ahí. O yo vengo a ver cómo tumbarlo, porque yo sé, a pesar de que están creyendo en uno. Pero el egoísmo, usted no lo tiene. Se despojó de egoísmo, de yoísmo, fue pulcro, fue transparente, desnudó su alma y su espíritu recibió este baño de finas hierbas que provienen de la majestad del Edén del Cielo. Lo espero, lo espero este sábado 26 o a tardar el martes primero de marzo en Santa Rosa de Cabal. Ahí está la dirección a su mandar. anótenla, anótenla por favor. Vamos con las personas que nacieron bajo el signo de cáncer. Cáncer. Las personas de cáncer prevén los astros para ustedes cáncer. Mucha atención. Miren fijamente el vasito con el agua, aries, tauro, géminis, cáncer, leo, libra, virgo, escorpión. Es decir, todos los signos. Cáncer. Es un periodo que comienza nuevo lo que podría afectar tu estabilidad. Te convendría hacer vida tranquila de hogar. La mala gente no es propicia para la perseverancia del noble. Lo grave se ve llegar pero en pequeñas dosis. Debes estar abierto a recibir las cosas sean como sean. Cuida la forma en la que te comunicas y controlas y controlas tu carácter. Tu pareja no es responsable de problemas. Leo deberás dedicarte con todas las fibras de tu ser si pretendes ajustarte a tus responsabilidades. Deja el pasado detrás. Valora a las personas que te rodean por su capacidad de ser individuales, única e irrepetibles. No intentes ser uno más en la vida. Destácate. Deberás aprender a dejar de lado ciertas costumbres si pretendes que esta relación actual funcione. Virgo Virgo el destino demostrará Virgo que el camino que estás eligiendo transitar en la vida está completamente equivocado. presta atención Virgo Virgo presta atención deberás deja de lado las pérdidas del tiempo y afronta tus responsabilidades. No te puedes dejar llevar por el desgano Virgo busca superarte a ti mismo utiliza experiencias anteriores no para desconfiar de tu pareja sino para evitar que estas sucedan nuevamente. Atención Libra día ideal Libra para romper con la rutina e iniciar todo tipo de actividades para mejorar la salud dejar de fumar exígete en la manera en que te sea humanamente posible cumplir con tus objetivos no lleves a tu cuerpo a límites o terminarás enfermo Libra los astros afectarán considerablemente tu capacidad de comprensión Escorpión caerás en cuenta de cómo las circunstancias de la vida Escorpión te han llevado a donde no querías nunca 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 es tarde para aprender y cambiar sé medido en la manera en que te expresas hacia aquellas personas o en aquello en el trabajo personalmente que tiene mayor nivel haz del respeto Escorpión tu estandarte conversaciones mal interpretadas y pocas ganas de entender al otro provocarán pleitos atención Sagitario Sagitario el pasado volverá a atormentarte con invitaciones hoy es un día muy favorable para primeras impresiones y presentaciones te invadirá un sentimiento de alegría y felicidad al ver cómo tus esfuerzos poco a poco se dan a tu favor disfruta este momento Sagitario tan positivo en el final de la relación en la que te encontrabas puesto en vilo tu autoestima y confianza el tiempo curará tus heridas breve y última pausa y regreso naturalmente para la parte final Daber Urbay el magnífico es un cúmulo de sabiduría Daber Urbay es tu consejero espiritual honesto Daber Urbay el mentalista mundialmente reconocido como el mejor reporte de seguidores de países europeos hablan de la efectividad de Daber Urbay el estudio la consagración al ser humano dan el poder a Daber Urbay Daber el magnífico Daber Urbay Daber Urbay Daber Urbay problemas de amor traiciones insomnios problemas económicos falta de trabajo mal de ojo viajes inesperados consulte a Daber Urbay allí encontrará la solución Daber Urbay Daber Urbay Daber Urbay 311 390 2594 311 390 2594 Daber Urbay Daber Urbay Daber Urbay atención Capricornio muy poca energía durante la jornada te sentirás continuamente cansado y con poca voluntad para cumplir tus obligaciones toda acción presenta una reacción y en el futuro donde cosecharás toda y cada una de ellas Capricornio Capricornio asegúrate de obrar correctamente la comunicación es la piedra angular de una relación exitosa Acuario tu destino es andar y andar este nuevo proyecto de viaje demostrará que nada te detendrá hasta no conocer los confines del mundo unos días en el campo te devolverán sano y contento mientras tanto Acuario estarás débil y triste porque porque las extrañas la naturaleza este será el momento de enfrentarte a cualquier situación o reto que aparezca en el campo del amor Pisces el racionamiento y criterio son tu principal virtud Pisces aprovechalos para entender y ayudar a la gente que vive a tu alrededor tus emociones no están para sumar nostalgia ni nervios asumir el pasado es parte de la vida para poder continuar en ella sin trabas psicológicas tal vez sientas que tus sentimientos no son correspondidos esto te hará sentir tristeza y algo de desilusión usted ha perdido se ha desilusionado de todo en el amor trabajo negocios perdió la fe siente que no es capaz venga hágame una visita hágame una visita si no le gusta no me la paga la consulta Dios le bendiga tómen el agüita mil felicidades aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica para psicología y ciencias afines tabla urbana y gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad separe su cita ya teléfono 311 390 2594 tabla urbana tabla urbana el poder de la fe 1 2 2 9 10 10 12 12 Gracias.